La escuela es el puente de integración social del individuo entre la familia y la sociedad. Si queremos formar ciudadanos participativos, propositivos y que respeten el Estado de Derecho, debemos tutelar desde su temprana edad su seguridad. Por ello es necesario proveer los mecanismos institucionales necesarios para reducir los índices de acoso y violencia escolar, específicamente el que surge de acoso escolar o bullying entre los estudiantes de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas del Estado de México. Esta iniciativa de ley surge para enfrentar el llamado bullying, el cual se define como el hostigamiento o violencia escolar, refiriendo a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o sexual producido entre escolares de forma reiterada durante un tiempo determinado. La presente iniciativa establece medidas para identificar, prevenir y erradicar la violencia en el entorno escolar, esperar mitigar las consecuencias de la violencia en las personas, así como promover la resolución pacífica de conflictos, erradicar la violencia en el entorno escolar y rehabilitar, asesorar y vigilar el bienestar del estudiante, sea agresor o receptor. Extiende los mecanismos institucionales para actuar y promover la paz y la solución de conflictos mediante el diálogo y la prevención del problema que presenta la violencia en el entorno escolar, específicamente lo referente al acoso escolar. Direcciona a quien la padece a órganos especializados en el acoso escolar. Combate el bullying desde sus orígenes, con la prevención y detención oportuna del mismo, además de brindar el apoyo jurídico y de salud que necesitan los implicados en el conflicto. Promueve la cooperación interinstitucional, involucrando a los distintos órganos del gobierno. De conformidad con los tratados internacionales, que enaltece el respeto a los derechos humanos y el interés superior del menor. Se somete a la consideración de esta honorable legislatura la iniciativa por la que se crea la Ley de Protección al Menor contra el Acoso Escolar del Estado de México.